Los saludamos, amigos, desde los jardines de Tullerías, aquí en París, tierra de Juegos Olímpicos. En el sector más o menos del Linceo de Luz, en frente están estos hermosos jardines, y acá en el fondo aprecian ustedes la esfera gigante en color plata, y abajo el fuego. El pebetero olímpico es este, con esta modernidad, con este toque que le dio la comunidad francesa. El fuego, que significa mucho en todas las civilizaciones, llegó aquí a París hace unos tres meses, aproximadamente un poquito más de tres meses, y fue encendido el 16 de abril en la ciudad sagrada de Olimpia, allá en Grecia, y de ahí fue trasladado primero a Atenas, la capital, en el estadio pan-atenáico, se hizo una ceremonia, viajó a Marsella, al puerto de Marsella, y desde Marsella fue llevado a todo Francia, a todo el territorio francés. Desde la antigüedad, ya los antiguos griegos, cuando competían en sus Juegos Olímpicos, hacían un homenaje y encendían, el homenaje era Zeus, recordemos que los Juegos Olímpicos fueron para homenajear al dios Zeus, pero este fuego, en la antigüedad, ardía en el templo de la diosa Estia, y ardía durante la celebración de los Juegos Olímpicos. Ahora es más o menos una ceremonia en protocolo similar, el fuego arde durante los días de competencia. Este fuego aquí llegó el 26 de julio, día de la inauguración, y fue encendido por la ex atleta de 400 metros, o velocista María José Pérez, y por el judoka Teddy Rainer, tres veces campeón olímpico y que todavía está en competencia. Desde este fondo del peletero olímpico, los saludamos. En Horaceno Deportes, Inupio Radio Monterrey, Juan Ramón Tiña.